El torneo clausura Malvinas-Argentinas ya tiene un finalista y es Deportivo Sarmiento pero el viernes se jugaba en el primer juego de semifinales de playoff Deportivo Sarmiento le ganaba como local en Coronel Suárez al Tense mientras que Nekoqui Amico Los Andes se imponía frente a Teneo Vemos las imágenes de lo que acontecía en Nekoqui Amico y de la victoria a priori de Los Andes y Deportivo Sarmiento que quedaban 1-0 en la serie arriba y que luego el domingo iba a seguir la serie pero con el segundo juego El viernes por la noche en el Estadio José Coqui Amico Los Andes recibía a Teneo en el primer juego de la serie de semifinales del torneo regional de básquetbol Malvinas-Argentinas torneo clausura partido en el cual se iba a definir en el último segundo porque lo tuvo para ganar a Teneo Faltando 19 segundos le quedó la bola al conjunto visitante Echeverría lanzó pero falló 71-70 El primer cuarto fue para la visita 17-14 el segundo para el local 37-30 el tercero 54-49 y el último la victoria de Los Andes 71-70 así mismo había perdido el cuarto parcial 21-17 Los árbitros del partido fueron Horacio Sedán y Eduardo Ferreira Los 71 puntos de Los Andes 7 puntos de Becky 3 de Ricciotti 10 puntos de Canela 7 de Galupe y 4 de Fan Desde la formación inicial desde el banco Luini con 2 Cruz con 12 Terrizi con 2 Sensual 10 Domingo y 2 puntos al igual que Lul y Cabeza no marca unidades Los dirigidos por Gustavo Gómez Por el lado del conjunto de Ateneo Amarfil 6 Fraud 16 Echeverría 17 y Malemasi 11 Diego Isgrón marcó 16 puntos desde la formación inicial desde el banco Ramírez con 4 lo dirigido por Javier Stark Con este resultado Los Andes se ponía un a 0 arriba en la serie Mientras que el día sábado en Coronel Suárez Deportivo Sarmiento jugaba frente al Tense En el primer juego de la serie derrotaba sin problemas al Tense 94-78 con parciales de 29-23 50-41 y el tercero en donde sacó mayor diferencia los árbitros fueron Jorge Sheffer y Sebastián Arcas para poner la serie 1-0 para el conjunto de Deportivo Sarmiento En el local los iniciales Ferraro con 14 Afnett 12 Crens 3 Vizcachipi 9 y la gran figura del partido Maximiliano Sterz con 32 puntos Desde el banco Facundo Swin 11 Daloi 1 Rodríguez 8 Guillermo Swin 4 Verdecchia no marcó puntos al igual que Ingentran En Altense de los 78 puntos Los iniciales Brozke 17 Amato 2 Polchi 10 puntos Furenke que también fue goleador de partido con 36 puntos Desde el banco Ramírez 1 punto Melo sin unidades Al igual que Altamirano Fiabani Simonsini Iván Kumorkiewicz 2 puntos y Hernández 3 Con estos resultados Los Andes y Deportivo Sarmiento se ponían en la serie 1-0 arriba y tendrían que jugar el lunes como visitante en el Armando Traini y en el Luis Polisi Tiene Luis Polisi ¡Gracias!